Buenas tardes a todos. Hoy viernes 16 de junio de 2023, estamos aquí reunidos en el auditorio de Achino Maritano Roland para el nombramiento del titular de la Subdirección Administrativa de la Escuela Superior de Comunidad. Para ello, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Damos la más cordial bienvenida al maestro Mauricio Igor Jaso Saranda, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña también la doctora María Guadalupe Ramírez Otelo, directora de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de la Escuela Superior de Economía. También tengo a bien presentar al maestro Mario Gabriel Rangel Vargas, subdirector académico de la Escuela Superior de Economía. Nos acompaña también el licenciado Marco Antonio López Luna, subdirector de Servicios Educativos e Integración Social y Integración Social de la Escuela Superior de Economía. Ahora, me permito presentar a los integrantes de la TERMA, de la cual se designará al titular de la Subdirección Administrativa de la Escuela Superior de Economía. Damos la bienvenida a la doctora Mónica Lisset de E. Zabásquez. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Filiberto Gerardo Buendía Constantino. También está con nosotros el maestro Jesús Casiano Cruz. A continuación, doy la palabra al maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de la Escuela Superior de Economía, para escuchar su mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí tener aquí a nuestras autoridades superiores, nuestro secretario Mauricio Irocaso Zaranda, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, es para mí un honor aquí tenerlo, mi secretario. De igual manera, la doctora María Guadalupe, directora de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional, a nuestros subdirectores. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a las autoridades superiores, a nuestro secretario académico. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Como dicen, regresamos a casa, regresamos al alma mater. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes y traer la representación de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, para realizar la toma de protesta de la persona que ocupará la subdirección administrativa para el trimestre de 2023-2026. Una de las labores que va a tener esta persona que ocupe la subdirección es arreglar el aire acondicionado de esta sala, porque no nos aguantamos. Y vamos a tratar de obviarla porque sí, creo que hasta yo que traigo el saco estamos que no nos aguantamos. Como ustedes saben, es innegable que la formación de profesionistas que se incorporan al sector educativo requiere además de una sólida formación académica de las habilidades que les permitan adaptarse de forma rápida y efectiva a circunstancias laborales cada vez más demandantes. En este sentido, para lograr una formación integral del egresado politécnico, a fin de que sea competitivo en el ámbito laboral y que cumpla con el perfil que la sociedad demanda, debemos articular con pertinencia la docencia, la investigación, la difusión de la ciencia, la cultura, la vinculación y la integración social con el entorno productivo que es cada vez más dinámica. La gestión de la persona que ocupe la subdirección administrativa debe realizarse en estricto apego a la normatividad institucional y bajo una planeación de prioridades con base en el diagnóstico de necesidades planteadas desde la subdirección académica para la última operación del programa académico que cuenta esta escuela, brindando además el mantenimiento y actualización necesarios de la infraestructura y de las instalaciones con el fin de cubrir las necesidades de operación, seguridad e higiene. Quiero agradecer en este espacio la participación dentro de este proceso de selección mediante a la doctora Mónica Lysel Desa Vázquez, al licenciado Filiberto Gerardo Buendía Constantino y al doctor Jesús Casiano Cruz, quienes se destacaron en todos los rubros que fueron evaluados y que dieron muy buenas aportaciones dentro de la entrevista que su servidor y el secretario general tuvimos bien hacerles. Les garantizo que esta decisión que tomó nuestro director general no fue nada fácil y se le presentaron los elementos suficientes para que él tomara esta decisión. Sin más preámbulo y en ánimos de acelerar la designación por este calor que tenemos, es un gusto para mí manifestarles que con fundamento en los artículos 8, fracción 1, artículo 12 y 14, fracción 20 de la Ley Orgánica, artículo 5 y 6, fracción 4 y 24 del Reglamento Orgánico, así como en el artículo 135, fracción 1, 137, 138, fracción 9, 139 y 179, último párrafo del Reglamento Interno, ordenamientos todos del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general de esta Casa de Estudios, ha designado a la doctora Mónica Licell de Eza Vázquez como subdirectora administrativa de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, a quien tomaré la protesta de ley correspondiente. ¿Si es tan amable, doctora? Doctora Mónica Licell de Eza Vázquez, protesta cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica, el Reglamento Interno y las demás disposiciones que rigen al Instituto Politécnico Nacional, así como entregar su mejor esfuerzo en el desempeño de su cargo como subdirectora administrativa de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, si así lo hiciera, que su comunidad y la del Instituto Politécnico Nacional se lo reconozcan, y si no, se lo demanden. Muchas felicidades, maestra. Gracias. 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 esfuerzo para que la escuela tenga mejores condiciones. Gracias. Gracias. Para poder concluir nuestro evento, los invito a ponerse de pie para poder entonar el vuelo a la Politécnica y posteriormente al vuelo a la Escuela Superior de Economía. A la cuenta de tres, por favor. Una, dos, tres. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Gloria! ¡La gachi gachi porra! ¡La gachi gachi porra! ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Gloria! ¡La gachi gachi porra! ¡La gachi gachi porra! ¡Pim pom porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria!